El Pueblo Salvadoreño En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha Dale que empujando el sol, se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor, con el alma liberada Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Al verde de las boinas, de matanzas tropicales Las que fueron al Vietnam, a quemar los arrozales Y hoy andan por estas tierras, como andar por sus corrales Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Dale que dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo, con masacres del sur Dale que tu limpia sangre, germinará sobre el mar Y será una enorme rosa, de amor por la humanidad Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo, con masacres del sur Para quitarte las ganas, del amor que tienes tu Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Dale salvadoreño Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Que se detenga en su volar Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Que se detenga en su volar